¿Su teclado parece una jungla? ¿Su celular tiene un proyecto de ciencias encima? ¿Y por qué nadie limpia este sucio control remoto? Ahora para limpiar existe CyberClean, el nuevo y revolucionario compuesto de limpieza de alta tecnología. Limpiar su teclado era casi imposible, pero con CyberClean solo presione y penetre las áreas más estrechas, removiendo polvo y tierra al solo contacto. CyberClean entra en cualquier espacio o cavidad y regresa completo todas las veces. Solo presiónelo y desaparezca polvo y tierra. Además, ha sido probado en laboratorios y se ha certificado su acción de limpieza profunda. Ahora limpia cámaras digitales, controles de juegos, reproductores de música y teléfonos de oficina. El secreto es una patentada fórmula perfumada 3 en 1 que penetra en los espacios más estrechos y remueve polvo y tierra, limpiándolo profundamente al solo contacto, dejándolo todo limpio y con agradable y fresco aroma. El polvo queda atrapado en mi laptop todo el tiempo. Solo presiono mi CyberClean y el polvo desaparece. CyberClean es perfecto para sus viajes y no es solo para aparatos electrónicos, pues limpia también juguetes y hasta llaveros. Y no deja residuos pegajosos, siendo seguro para los más sensibles aparatos electrónicos y además puede usarse una y otra vez. Deje de limpiar a la manera antigua. Ingrese al siglo XXI con CyberClean. ¡Gracias! ¡Gracias!